En lo que va de este año, 56 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en Puebla. 42.8% se concentra en la capital del Estado con 24 casos, de los cuales 12 son hombres y 12 mujeres. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en menos de dos meses de este 2023 han desaparecido casi la mitad de todas las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el 2022, año en que la cifra ascendió a 116 personas. Esta cifra aumentó en 53 casos respecto de los reportes del 1 de enero al 24 de febrero de 2022, en el que solamente se registraron tres. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra que los rangos de edad en los que más casos de desaparición y no localización hay son las mujeres de 15 a 19 años de edad, mientras que en el caso de los hombres los dos picos de mayor incidencia se encuentran en los rangos de 20 a 24 años y 40 a 44 años de edad. Bajo el estatus legal de Personas No Localizadas son 53, de las cuales 31 son hombres y 22 mujeres. Solo en enero se reportó la no localización de 45 personas, mientras que los 24 días de febrero son 8. Los municipios en los que se reportan la no localización de personas son Puebla con 24, Tehuacán con 5, Tepega con 2, Zacatzingo con 3, Cuautinchan con 3, Santiago Miahuatlán con 1, al igual que San Martín Texmelucan, Ayotosco de Guerrero, Tecamachalco, un caso también, Cuautlán 5, Aizúcar de Matamoros 2, Ciutetelco, Jicotlán con un caso, así como Atlisco, Coronango con 2, así como Zongo Zontla, Tepe Tlasco de Hidalgo y Huautzinango con un solo caso. En el año 2023 se ha reportado la localización de 16 personas, de las cuales 4 fueron hombres y 12 mujeres. Los municipios en donde se registró la localización fueron Puebla, San Salvador, Huiscorotla, Juan N. Méndez, Tepeaca, Guadalupe, Victoria, Tehuacán, Naupan, Izcaquistla, Huautzinango y Cazhuacán. Cabe señalar que la estadística de datos oficiales y recabados por la Secretaría de Gobernación Federal a través de la Comisión Nacional de Búsqueda coloca a la entidad por encima de Guerrero con 32 casos, Hidalgo con 25, Veracruz con 19, Tlaxcala con 11 y Oaxaca con solo 4 casos. Informo para Meganoticias Puebla, a Mauri Jiménez.